Esta misión que nos corresponde, amadísimos, a cada uno de nosotros, ahí en el lugar donde nos encontramos, donde el Señor nos ha puesto, y de acuerdo a la vocación a la que hemos sido convocados, procede del bautismo. Es una misión de la que nadie debe de sentirse excepto, exonerado. Es una misión a la que todos hemos de sentirnos urgidos y amados. Una misión que se cumple a veces con las palabras sencillas, con un buen consejo, con una buena orientación, transmitiendo ánimo y esperanza al otro. Pero también y sobre todo, una misión que se transmite con el testimonio de vida, viviendo de acuerdo a lo que creemos. Como decía San Juan Pablo II, sin más divorcio, entre fe y cultura. Es decir, entre fe y vida. Una misión, pues, que todos hemos de cumplir y de la cual todos hemos de sentirnos responsables. El Papa Benedicto XVI insistió mucho en la corresponsabilidad en la Iglesia. Es decir, todos somos responsables con los demás. Todos somos responsables de la misión de la Iglesia, de la misión que el Señor le ha confiado a la Iglesia. En esta misión, ciertamente, hay incomprensiones. Así recordamos como el domingo pasado meditábamos cuando el Señor envió al profeta Ezequiel a un pueblo de corazón rebelde. También viene a nuestra memoria cuando los propios compatriotas del Señor en Nazaret, no le aceptaron. ¿De dónde le viene toda esta sabiduría? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿Acaso su madre y sus parientes no viven entre nosotros? Y dice el evangelista, ahí hizo muy pocos milagros. El profeta se encuentra muchas veces con situaciones adversas, con críticas, con persecución, con señalamientos, con contrariedades, con condenas de parte del mundo. Nuevos Pilatos, nuevos Herodes, que con cobardía, sabiendo que Jesucristo es la verdad, lo condenan a muerte. En la historia nunca ha habido un solo poderoso que quede contento cuando se proclama la verdad de la palabra de Dios, no la palabra nuestra, no la palabra de nosotros, de hombre o mujer alguna, no. Cuando se anuncia la esperanza a un pueblo, cuando se anuncia como lo hacía insistentemente el Papa San Juan Pablo II, sobre todo dirigiéndose a los jóvenes para decirles mírenlo a él, mírenlo a él. Cuando se anuncia a un pueblo como insistentemente lo hace el Papa Francisco, que nos dice miren a Cristo, miren al Crucificado. Cuando se anuncia a un pueblo sufrido, doliente, que se desangra por tantas situaciones que parten el alma de la familia, de los jóvenes, de un pueblo completo, y escuchamos y proclamamos lo que cada Viernes Santo se dice exaltando la cruz, miren el árbol de la cruz, vengan adorémosle. Miren el árbol de la cruz donde fue clavada nuestra redención y nuestra salvación. Eso no le gusta a los poderosos porque saben que de la fuente verdadera que es Cristo, el pueblo encuentra esperanza. No esperamos en fuerzas humanas, no esperamos en estrategias sociales, políticas o económicas cuando además vamos descubriendo que van fracasando una a una, cuando además vemos que van frustrándose una a una, cuando sucede eso los creyentes católicos y no católicos volvemos nuestra mirada al crucificado, volvemos nuestra mirada a Él que es nuestra paz y nuestra esperanza, a Él que es Cristo que no defrauda nunca, que no olvida a su pueblo jamás, porque Él se hizo pueblo con nosotros el día de la encarnación, porque Él compartió con nosotros su pobreza, el exilio en Egipto, conoció el sufrimiento y el dolor cuando su madre y su padre adoptivo no encontraron para el Hijo del Dios vivo lugar en el mesón en el albergue y tuvo que nacer en un pobre pesebre cuando vivió 30 años oculto 30 años en el silencio pero ahí se iba fraguando la salvación y la liberación de toda la humanidad ese Cristo es nuestra esperanza y ese es el poder de Dios que anima al profeta para no rendirse para no callar para seguir alzando su voz contra los poderíos de este mundo denunciando el pecado personal y el pecado social de la injusticia que quiere someter a los pueblos por eso Cristo se recuerda cuando Herodes quería sacarlo dijo vayan a decirle a ese zorro que yo me voy de aquí cuando quiero porque los poderosos hasta eso pretenden igual igual que el rey de la primera lectura que mandó a Macías sacerdote profeta falso estaba vendido vendido totalmente al poder para decirle al profeta Moss vete de aquí hasta eso llegan los poderosos de este mundo creyéndose dueños de la historia de los pueblos dueños de las conciencias nuestras dueños de nuestras libertades se pretenden erigir como dioses se pretenden erigir como divinidades como deidades con capacidad de decidir sobre nuestras propias libertades y el profeta Moss le responde yo no soy profeta ni hijo de profeta sino pastor y cultivador de higos pero el señor me sacó de junto al rebaño y me dijo ve y profetiza a mi pueblo Israel y así como Ezequiel aún con un corazón con un pueblo de corazón rebelde profetizó no se cayó siguió adelante así también Amos no se calla no vende su palabra no la condiciona y sigue proclamando aún en contra de la arbitrariedad del soberano del rey del poderoso esa palabra siempre va dirigida al pueblo aunque el profeta al anunciar la esperanza y denunciar la injusticia el pecado personal y social se dirige al pueblo ciertamente esa palabra de verdad quiere el egoísmo y la egolatría de los poderes de turno el profeta siempre va a proclamar al señor de la vida siempre va a proclamar al señor de la historia como el primero y el último que tiene siempre la última palabra que siempre tendrá la última palabra como lo hizo el día de su resurrección de ahí que quiero concluir proclamando el texto del profeta Ezequiel que el día de hoy nos propone la oración del audes la oración de la mañana de la iglesia así dice el señor yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros pueblo mío y os traeré a la tierra de Israel y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros pueblo mío sabréis que yo soy el señor os infondiré mi espíritu y viviréis os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo soy el señor lo digo y lo hago oráculo del señor hermanos nicaragüenses Cristo está con nosotros Cristo nos levanta y nos anima como a aquella niña talita a ti te lo digo levanta Cristo siempre nos promete una esperanza en un mundo en una sociedad nueva y más humana Cristo nos promete infundirnos espíritu para que vivamos colocarnos nuevamente en nuestra tierra para saber para saber que él es el señor que lo dice y lo hace así sea no perdón no 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 de no 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 Gracias por ver el video.